Frente al paro de educadores que se realiza en todo el país, Cartagena no fue la excepción. Por parte de los educadores, la Secretaría de Educación Distrital aseguró que no comparte la decisión por parte de la Federación. Nosotros tenemos que decir que de acuerdo a la información que nos suministra el Ministerio de Educación Nacional, se han llegado a algunos acuerdos, por lo tanto ellos, el Ministerio, no considera que deba manifestarse un paro el día de hoy. Los educadores insisten, nosotros... Asimismo, aseguró que los planteles educativos oficiales del distrito funcionen en un 60%. A la fecha, o a este momento, nosotros podemos reportar que el 60% de las instituciones educativas está laborando normalmente. El 20% aproximadamente está trabajando en forma parcial porque algunos docentes no se han presentado o en algunos casos los padres no enviaron a los niños a sus colegios y un 20% más o menos de las instituciones son las que no están laborando. Estamos haciendo seguimiento permanente para poder nosotros mirar, porque es un paro que no está avalado en este momento ni por el Ministerio de Educación Nacional, por supuesto, tampoco por la Secretaría de Educación Nacional. El llamado a los docentes es a no afectar la prestación del servicio educativo. La funcionaria hizo un llamado a los educadores a no detener el ejercicio de los estudiantes y mucho menos a privarles del derecho a la educación.